Hola, hola bellezas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos, espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Bienvenidos a su canal, Mamá Bella y Saludable. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a las personitas hermosas que siempre están al pie del cañón aquí en el canal. Muchas gracias y bienvenidos, desde luego, bienvenidos a todos aquellos que no son parte de la comunidad. Espero que el contenido que hay en este canal sea de su agrado y, bueno, pues se unan y sean parte de la familia. Pues vamos a comenzar con este video y hoy les traigo un aceitito buenísimo para la cara, el cuello y el escote. ¿Y qué vamos a necesitar para esta increíble mezcla de aceites? Bueno, vamos a utilizar aceite de almendras dulces, vamos a ocupar también vitamina E y aceite de limón. En el canal yo ya tengo un video mostrándoles cómo realizarlo. Aquí arribita les voy a poner el link para que ustedes vayan a ver ese video en el caso de que no tengan o no consigan aceite de limón. Igual es súper fácil de realizar. Bien, para prepararlo hay que tener perfectamente limpio y esterilizado un frasco de vidrio. Esto sí es importante, preferentemente que sea de vidrio y, bueno, pues que pueda sellar o que se pueda tapar. Ok, listo, vamos a poner en el recipiente una cucharada de aceite de almendras dulces, una cucharada de aceite de limón. Ojo, esto es muy importante, es aceite de limón, no aceite esencial de limón. El aceite esencial de limón es súper concentrado, es muy, muy fuerte. Entonces, si ustedes por algún motivo, porque pues no consiguieron el aceite de limón, no pudieron hacer el aceite de limón que les dejé en el link, bueno, pues sí pueden utilizar aceite esencial de limón, pero solamente deben utilizar dos gotas, dos gotas y no más. Bueno, una vez aclarado esto, ahora sí, vámonos con el otro ingrediente que es la vitamina E. La vitamina E, generalmente las venden en cápsulas, aunque también lo venden en aceite. En la presentación que ustedes encuentren está perfecto. Yo estoy utilizando tres cápsulas y justamente en este momento estoy incorporando esas cápsulas a la cucharada para que ustedes se den una idea, en el caso de que no tengan cápsulas, la cantidad que vamos a estar ocupando, que sería aproximadamente esta cantidad. Mezclamos súper bien, súper, súper bien. ¡Y listo! Así de sencillo ya obtienes, bueno, este increíble aceite para tu rostro, tu cuello, tu escote. Importante, solo lo pueden aplicar por las noches. Recuerden que estamos utilizando aceite de limón. Por cierto, chicas, si ustedes llegan a conseguir estos frasquitos, son unos frasquitos especiales para aceite, son oscuros. Y acá arribita, en su tapita, está el gotero. Estaría genial. Cuando termines de hacer tu rutina y limpieza de noche, en vez de utilizar tu crema hidratante, utilizas este aceite. Para mí, la forma más sencilla de aplicarlo es simplemente con un gotero. Pones unas cuantas gotas en la palma de tu mano y de ahí ya te lo vas aplicando con ligeros masajes. Lo vas a dejar en tu rostro toda la noche y al otro día, por la mañana, pues te lavas muy bien tu carita y listo. Hablando de masajes, corazones, bien prontito en el canal les voy a estar subiendo el paso a paso de un masaje que yo estuve realizando para lo que es el escote, el cuello y la cara. Pero haciendo muchísimo, muchísimo énfasis sobre todo a la parte del cuello, que era la zona que yo quería más trabajar. Entonces, esténse bien, 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 bien al pendiente que ya pronto se los subo. Y también les voy a estar compartiendo un exfoliante a base de avena, que este es buenísimo para las personas que tenemos piel sensible. Entonces, es importante que yo les comente que estos tres videos están de la mano. Porque yo llevé un tratamiento un buen ratito. Ya en su momento les diré cuánto tiempo exactamente. Pero bueno, durante todo ese tratamiento, yo preparaba una vez a la semana, exfoliaba mi piel, tanto de la cara, del cuello, del escote, con el exfoliante de avena, que después les subiré. Y este aceitito que hoy les estoy mostrando, fue el que yo utilicé para realizar los masajes. Lo quise dividir en tres partes para que el video no se hiciera tan largo. Bueno, pues si esta información te ha gustado, regálame un like. Si tú estás interesada en este tipo de contenidos, por favor, te pido que seas parte de la familia y te suscribas al canal. Y bueno, pues déjame ahí en los comentarios cómo es que a ti te ha ido con este aceitito. Si es que lo has aplicado, lo has usado o apenas lo vas a aplicar. Por cierto, también es importante comentarles que si ustedes quieren mostrar su antes y después, sus resultados y compartirlos, lo pueden hacer a través de Instagram. Nada más les pido por favor que etiqueten el canal Mamá Bella y Saludable y listo. Ya con eso y bueno, pues yo estaré bien feliz y al pendiente de cualquier cosa que ustedes quieran y deseen mandar. Muchas, pero muchas gracias. Me despido. De verdad, no sin antes agradecerles por estar aquí. Y bueno, pues si Dios quiere, nos vemos bien prontito en otro video. Bye. Bye.